No te dejes engañar. He vivido muchos años pensando que no podría lograr nada en mi vida. Cuando me mudé a los Estados Unidos, tuve que aprender inglés. Esto me parecía algo imposible. Jamás pensé que yo podría hablar ese idioma. Era algo gigante para mí. Me decía a mí misma, no lo vas a poder lograr. Pero quiero decirte que en seis meses ya podía comunicarme y en un año había obtenido mi primer trabajo. Amigo o amiga, Satanás constantemente busca engañarnos. Él es el padre de las mentiras. Nos quiere lleno de temores y miedos, para así impedir que avancemos hacia nuestro verdadero potencial. Quiero recordarte lo que venimos hablando. El Hijo nos hizo libres de nuestros temores. Es crucial que creamos esta verdad porque de otra forma seguiremos luchando con los mismos enemigos. No lo voy a lograr. Es imposible. Etcétera. Esta forma de hablarnos produce nada más que frustración. Entender que ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza es primordial para poder caminar como Jesús y ser victoriosos. Él ha puesto capacidades en cada uno de nosotros y quiere que la usemos para su gloria. Esto implica una verdadera entrega, dejar atrás las mentiras del enemigo y creer que tenemos un Dios todopoderoso, que nos ayuda con los retos de la vida. Recordemos lo que la Biblia dice en Primera de Timoteos 1.7 Porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amigo y amiga, ¿cuáles son las mentiras que has creído acerca de ti mismo o de ti misma? Jesús quiere hacerte libre para que puedas vivir una vida plena. Te desafío que hoy tomes unos minutos y pienses cuáles son las metas que quieres alcanzar en esta semana. No tiene que ser nada complicado. Pueden ser metas simples, tales como levantarte más temprano para pasar tiempo con Dios o hacer ejercicio. Puedes ser de mucha ayuda poner tu despertador 10 minutos antes de tu horario habitual y de esa forma cumplir esas pequeñas metas. Contamos con su ayuda en todo momento. Oremos juntos. Amado Jesús, ya no soy esclavo de las mentiras de Satanás. Me rindo completamente a ti. Toma mi mano. Quiero conocerte y conocerme. Amar a los demás como tú me amas y cumplir tus propósitos. Ayúdame a ser cada día más como tú. Gracias porque sé que tus propósitos se cumplirán en mi vida. En tu nombre Jesús. Amén. Y nunca olvides, eres un milagro.